Aplausos 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 Tiene la idea Quereke Aplausos 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 Yo no sé por qué Yo no sé por qué Yo no sé por qué Uno tiene pozo Y otro tiene seis Yo no sé por qué Yo no sé por qué Y no lo eres Y es mentira No lo eres Ay, me tienes que divertir Con el hombre 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 Hay un cuello en ese cachito Pejo bendísimo y pejo barbado Para que salgo de ahí Para que salgo de ahí Que no hay quien me mire a mi abancada Ay pobre de mí Que no hay quien me mire a mi abancada No hay quien me mire a mi abancada Para que salgo de ahí Pero me lo tendió de ro dero Me lo grabó la guapilla Pa' que me lo vuelva a irme a alguna guita guita Amor, 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 amor Amor de mí Ya no falta hay mucho niño Ya no falta hay mucho niño Ya mi bello es mucho niño Pero nunca hay mi camarillo Yo soy Martín de la ayuda Yo soy la reina de Gadeo Y los rayos de la luna El Miguel Amisado Uno le echa en piropo Y otro le habla un amor Lo mismo que si yo fuera Eso con su resplanto amore Ay, yo me, ay, yo me, ay, yo me Me, yo me, ay, yo me, ay, yo me si me pidas yo te lo daré si me pides un violento no te lo daré no te lo daré déjame que te amerece tu avión va a pasar ahora que no hay nadie y ahora que estás sola déjame que yo viva contigo un momento déjame que tú sientas lo mismo yo te siento yo cámara 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 Gracias por ver el video.